De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos, pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, ahora así póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad, que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil, y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de cinco, tres estarán en contra de los otros dos. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas. La madre y la hija harán. La madre y la hija harán lo mismo, y la hija harán lo mismo, y la suegra y lasenciones. Gracias.